hola qué tal buenas noches mi nombre es domingo suárez y este es el podcast de cloud native mx ahora sí es el episodio número 22 no como el pasado que dije que era el 22 y era el 21 y pues bueno les estoy aquí en la ciudad de méxico y como siempre está conmigo aquí a marco muñiz desde california la fría california sigue vientos marco pues bueno ya no sé que sea peor si el clima o la pandemia que oficialmente ya es pandemia de coronavirus está terrible la situación pero bueno al final del día digo vamos a hablar este en este podcast de varias cosas que nos llaman mucho la atención sobre todo digo yo creo que al menos tú que trabajas en una oficina creo que ya empezaron a tomar algunas medidas no si el bp nos dio un anuncio de las buenas esta semana el como por el miércoles anunciando que está o la empresa está alentando fuertemente a trabajar desde casa a menos que es por motivos del rol que desempeña la persona pues tengan que ir a la oficina este y pues bueno un punto que 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 me gustaría destacar es de que nuestro bp pues no le gusta que o sea no no lo prohíbe pero él personalmente le agrada que la que estemos este presenciales presenciales en la oficina entonces será que va a ser estos estos tiempos va a ser como una evaluación para ver nuestro desempeño para ver cómo trabajamos desde casa y este y pues de ahí puede que se abra más este y hacia esta nueva modalidad son esa modalidad de trabajar pero vamos que tal pues pues yo creo que probablemente digo no somos digo sin ser expertos en el tema pero creo que sí quedarse en casa no asistir a eventos donde existan más de 100 personas de hecho creo que en la semana había una nota que en algunos condados del estado de california habían prohibido las reuniones que involucraran más de 30 personas si hubo ahí por ahí anuncios que no me acuerdo exactamente el número de personas pero que estaban alentando a la población a no concentrarse este en lugares este donde hayan pues muchas personas pues muchas personas y sí lo que sí puedo ver es de que en esos días que salí por ejemplo por comida si las calles estaban vacías las las los dos este los highways este pues si estaban semifacíos y muchos negocios si con muy muy poca gente entonces este se ve que las personas pues están tomando conciencia y y este bueno no sé en la ciudad de méxico cómo reaccionaron pero aquí hubo hace como la semana antepasada que las personas se fueron a los centros comerciales a comprar este papel sanitario y botellas de agua que creo yo que eso fue una reacción de pánico y que no 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 realmente no fue un beneficio para ellos no pues fíjate que acá en la ciudad de méxico este fin de semana hubo un evento multitudinario musical en el cual ese evento debieron haberlo cancelado pero al final del día la gente decidió bueno los que organizaron el evento no lo cancelaron y hubo muchísimos asistentes cerca de 40 mil personas entonces pues eso no está chido la verdad entonces al menos en cloud native nosotros ya empezamos a todo este año hemos llevado pues reuniones virtuales la de marzo que iba a ser nuestro canasta native lo hemos también este cancelado y va a ser virtual solamente y vamos a dejar ahora sí que en pendiente las reuniones presenciales acá encima de méxico con respecto al al clima en general pues la verdad es que yo me encerrado acá en la casa junto con la familia y pues vemos hoy salí a comer aquí a la vuelta prácticamente este si noté un poco de menos gente yo vivo aquí en nervarte y pero creo yo que la gente sigue estando en la calle como como si nada he visto vídeos también de en otras partes del mundo por ejemplo en en españa en donde la gente incluso está en la playa pues como como si nada estuviera pasando y desgraciadamente es ese tipo de situaciones son las que pueden empeorar bastante esta pandemia lo que nos debe quedar claro que es una pandemia y que estas infecciones son exponenciales no no es algo que este de hecho recientemente publiqué a ver si por aquí les pongo la referencia de un vídeo de un canal de youtube de un de un científico que me gusta ver este se llama date un blog el tipo está ya prácticamente también encerrado en su casa este y todos los días está publicando un vídeo y analizando la situación y da pues ahora sí que consejos de cómo de cómo sobrellevar esta situación pero básicamente es aíslate y no tanto por ti sino por también por los demás recordemos que hay un grupo de de riesgo bastante grande que es la gente mayor ya me yo ya me considero ahí porque dicen que el que la la el sector de riesgo es a partir de los 40 años entonces yo tengo 41 entonces este pues ya me considero en ese en el sector de riesgo pero es vulnerable exacto estoy en el grupo vulnerable exactamente entonces pues con no no tanto es por por uno sino también por puede ser que algunas personas pues no se lo puedan sobrevallar mejor que otras algo que me llamó mucho la atención estos días y que y que me hizo pensar mucho en ese tema y no tomarlo tan ligera son las declaraciones que hizo la primer ministro de alemania compareció me parece no creo que fue ante la cámara de representantes para dar un informe de la situación y dio dos datos bueno dio muchos pero dos datos me parecieron bien bien brutales el primero es que hicieron unas estimaciones y según esas estimaciones en alemania el cual ellos estiman que el 60 el 60 por ciento entre el 40 y el 60 por ciento de la población alepana se va a infectar por coronavirus y también tienen otro dato que me hice me hizo también bastante brutal el cual dicen que la situación se va a normalizar o más bien todo este todo ese tema pues si este pues esta situación que estamos viendo de pánico de 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 vaya de no normalidad va a demorar dos años o sea en dos años vamos a regresar a la normalidad o bueno en alemania al menos no en función de sus estimaciones en función de de sus estudios sabemos que bueno los alemanes pues se caracterizan por hacer muy bien las cosas entonces este tipo de información la verdad es que yo la tomo pues vaya pues es una fuente en mi opinión bastante fidedigna acá en méxico el presidente nuestro presidente realmente dice que no pasa nada o al menos no lo dice de una forma más este más categórica incluso dice que nos demos abrazos así literal en una de sus mañaneras dijo dense abrazos no pasa nada a veces es increíble increíble este en fin el aeropuerto he estado viendo que en algunos aeropuertos de eeuu incluso están no colapsando pero si se están viendo bastante saturados por el screening que les están haciendo y acá en méxico nada entran y salen como si nada en eeuu les están haciendo un screening a cada cada vez que llega un avión del extranjero además de lo que anunció trump no de que ha cerrado las los vuelos entre europa y américa y bueno eeuu no a lo mejor son los veres muy específicos porque justamente esa semana llegó un compañero de la india que fue a allá por motivos de su visa este y le preguntó y cómo estuvo este tu regreso dice no pues nada no no me dijeron nada no me revisaron nada y este y pues sí así pasé muy normal claro de hecho el reporte por eso lo mencioné que en algunos aeropuertos el reporte que vi es del aeropuerto de ojero en chicago entonces no seguramente hay otros aeropuertos que no son tan el de ojeres pues es enorme no este yo creo que depende mucho no se habrá que ver el de atlanta no habrá que ver el de el de dallas no el de este el de miami no lo sé que siempre son bien conflictivos en san francisco incluso no no sé habrá que ver yo creo que pero digo este en fin recomendación en general para todos ustedes digo si hay que no no hay que alarmarnos ese tema de irse a comprar los rollos de papel de baño no está chido tampoco los sanitizadores ni los medicamentos recuerden que el problema no nada más es uno el problema son los demás si nosotros nos acabamos los recursos este o los acaparamos y no dejamos que otra persona tenga los recursos esas personas entonces se van a convertir en un grupo vulnerable y nos va a pegar de todas maneras entonces no tenemos que agotar los recursos que hay que hay que ser responsables ahí también hay que ser inteligentes además de eso pues si pueden guárdense hay muchas compañías acá en méxico que yo conozco este que están ya mandando a los empleados una de mis niñas que va a la universidad ya también han cancelado las clases van a ser en línea entonces este pues espero que bueno mi esposa también creo que no más va a ir un par de días a la semana a la oficina entonces este yo trabajo aquí en casa entonces pues bueno cuídense mucho cuídense mucho y aprovecha que van a estar en casa para que vean nuestro contenido no digo se pueden poner al día con todos los podcasts que hacemos cada semana no 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 crees marco si sigue y retomando lo que dices pues ese es un tema colectivo no es bueno creo que muchos de los casos son colectivos y pues no hay no hay actuar de manera individual pues la verdad es que al final terminas afectado y pues bueno lo que mencionabas al último desde que inclusive pues éste podrían colaborar con nosotros y en 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 la página web o tal vez está preparando una plática va para nuestros próximos este mira pues es una oportunidad muy buena para o inclusive empezar a aprender un lenguaje de programación como este gorros que está pegando muy fuerte pues no lo veamos como como algo malo creo que es otra manera de de secarle ventaja a cosas que que no la vemos no lo habíamos dedicado tiempo por por lo que mencionamos por falta de tiempo no y esa es otra oportunidad que tenemos para desarrollar otros tipos otras actividades o temas que teníamos ahí pendientes para crecer personal y profesionalmente claro digo el planeta está harto de la raza humana digo por eso están pasando todo ese tipo de cosas digo también que nos sirva como reflexión para ver qué 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 partes de nuestros hábitos cambiamos como por ejemplo la alimentación y el consumo de recursos excesivos el calentamiento global digo no 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 quiero sonar así como tan fatalista pero digo al final del día la naturaleza intenta balancear pues obviamente todos los desajustes que existen y generalmente casi todos son generados por por nosotros entonces al final del día también todo esto es una prueba para la humanidad completa no solamente para individuos particulares sino este pues todos entonces pues podemos demostrarlo desde siendo empáticos en no irnos a gastar o a comprar todo el papel de fucking baño y todo el agua que hay todos los medicamentos entonces y también piensen en los demás de nuevo la empatía la empatía ayuda mucho no se trata solamente de nosotros se trata también de cuidar a los demás si no se cuidan los demás tampoco nos va a cargar la chingada entonces este digo es un virus no se cura no este probablemente no sé si existan vacunas más adelante no lo sé pero de que esto nos va a afectar como raza humana pues está es definitivo entonces pues aprovechemos eso este no veámoslo como mencionaba una oportunidad y hay muchas cosas que podemos hacer en casa no existe una recomendación es interesante marco y pues bueno la muestra es que nosotros lo que podamos hacer que es justamente participar en generando algo de contenido tratando de informarlos y de entretenerlos porque no este pues también sería como una pequeña aportación sé que es mínima no pero creo yo que pues si los podemos acompañar un una hora al menos no esté en este podcast hablando de algo interesante y que les dé pie para que ustedes investiguen y no se aburran en casa creo que eso eso vale mucho la pena no por supuesto sí bien pues pues bueno esta vez no elegimos ya ahora sí vamos a comenzar esta vez tratamos de no mancharnos con los temas porque la vez pasada fue el podcast más largo de todos los tiempos entonces vamos a ver si lo podemos hacer de al menos de 30 minutos no lo creo pero esta vez traemos un poquito menos de recursos pero veamos qué tal no marco si a ver esperamos que ahora sí nos manchemos bien entonces pues bueno encontré una nota muy interesante en el blog de la empresa solo o solo punto yo esta empresa me llama mucho la atención porque están haciendo un buen de productos y es una empresa muy muy joven y de hecho llegué a este blog post debido a un tweet de kelsey hightower kelsey hightower hizo la mención de esto y básicamente que ellos están anunciando este hemos hablado antes de que bueno en voy y tanto vistió van a permitir añadir en la capacidad de que nosotros podamos definir pues o cambiar el comportamiento con scripts de web assembly y pues obviamente necesitamos un lugar en donde existan o donde pongamos estos plugins o estas extensiones y para eso es el web assembly hub entonces en el web assembly hub pues bueno es básicamente lo están es una versión que están sacando la gente de solo I.O. y pues bueno aquí están comentando de por qué es importante este por ejemplo este trabajar en que la experiencia de los desarrolladores pues sea mejor este la integración que tienen con Istio recordemos que Istio esto está principalmente enfocado para service mesh es decir que podamos hacer extensiones al service mesh con web assembly y las podamos desplegar a un hub para que desde ahí las podamos distribuir no algo como muy parecido a lo que solemos hacer con las imágenes de contenedores no entonces creo que ahí el ecosistema está creciendo y hemos hablado ya en otras en otras emisiones antes del podcast sobre web assembly que está tomando mucha fuerza aquí y creo yo que vale mucho la pena no perder la pista a este esfuerzo que está haciendo solo a I.O. y seguramente varias compañías lo seguirán próximamente sí y también este las mejoras que también le da a Istio este todo esta tecnología de web assembly pues parece que es muy buena para el ecosistema nice pues bueno ahí está la liga nuestro siguiente recurso sí y eso es justamente lo que veníamos criticando de sobre todo de la del de la actual pandemia y es este el el trabajo desde casa aquí es un reportaje un pues una referencia que que saca de new stack y eso fue de algunas este de varias este surveys que se fueron dando hace algunos años y este muestra estadísticas de cómo empresas este permiten trabajar a sus empleados de casa este cuáles son sus sus este sus reacciones de los empleados si ellos prefieren este de trabajar desde casa que inclusive ahorita ya empieza a ser un 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 tema adhesivo al momento de que al momento de 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 buscar trabajo no entonces muchas personas ya están buscando este o ya empiezan a ver la opción de trabajar desde casa y justamente se fijan en en empleadores que les permitan esta modalidad este y pues aquí vemos de algunas estadísticas de por ejemplo de los beneficios de de los empleados que tienen contra los que contra lo que tienen lo que encuentran más importante y como por el como por 1 2 3 4 como el sexto pues es este la flexibilidad de trabajar desde casa y este pues ya empieza a ser una categoría importante o un si una categoría importante al momento de de este de cómo te sientes tú al trabajar en una empresa que te permite te permite este esta modalidad entonces este veamos cómo cómo se desempeña y ahora con con lo que está pasando este como como de de pues sí pues es un un cambio de mentalidad porque creo yo que muchas personas no estamos como tan acostumbrados a estar en casa tanto que durante el día y este y pues tal vez el desempeño pues al principio no va a ser tan bueno pero pues como todo al final nos acostumbramos y podemos este que sacar buen provecho de de esto por ejemplo para transportarte pues esto al menos es que una hora una hora y media y eso lo puedes aprovechar en algo más no sí claro de hecho creo que lo que mencionabas de de tu de del bp de la empresa donde trabajas que pues antes de la pandemia no lo consideraba y ahora pues ya lo lo está bueno más bien ya prácticamente dijo háganlo no creo yo que es parte de las a eso me refería con las oportunidades que tenemos como humanidad afortunadamente mucho de nuestro trabajo que hacemos en tecnología puede ser remoto no este podemos ya evitar tantas juntas necesitamos cambiar la forma de trabajo no entonces sistemas de mensajería son muy importantes no y yo creo que podríamos incluso incluso aquí en esta en estos resultados de las encuestas mencionan que incluso la gente puede en ocasiones al menos un tercio dice que trabaja hasta un poquito más del tiempo que habitualmente trabajan y yo creo que en muchos escenarios aquellos que son bastante responsables pueden incluso también hasta mejorar su performance fíjate que en estos días que bueno mucha gente en twitter estado comentando cosas al respecto del trabajo remoto me no recuerdo quién lo mencionó pero un tweet que me gustó mucho es de alguien que dijo este si los están mandando a trabajar desde su casa échenle ganas échenle ganas para que esas empresas vean que el trabajo desde casa es productivo y no es de que este pues la gente le gusta perder el tiempo trabajando desde su casa no porque hay personas que a lo mejor no se habitúan a trabajar de esta forma no y a lo mejor son pues pudieran ser menos productivas eso me pareció un muy buen consejo no es decir porque que va a ocurrir si es que en algún momento las bueno cuando las condiciones se normalicen podemos pedir de vuelta trabajar desde casa tú lo mencionabas hace un momento en algunos casos trabajar desde casa se convierte en un criterio para aceptar una oferta de trabajo no porque tenemos muchos beneficios los que tenemos el privilegio no de trabajar desde casa entre ellos la salud en mi opinión por ejemplo desde que estoy trabajando bueno trabajo ya desde hace bastante tiempo desde casa pero desde que me decidí a tener un estilo de vida más saludable en cuanto a la dieta en cuanto a la comida este mis condiciones de salud han cambiado muchísimo eso en ocasiones no puedes controlarlo cuando vas a la oficina es un poquito más complicado entonces creo yo que podemos aprovechar ese tipo de cosas entonces está está muy bien este estudio y es súper oportuno debido a la situación que estamos viviendo no entonces ojalá que muchas empresas puedan podamos aprender todos de esto no sí veanlo como una oportunidad para que se gane la confianza del empleador y así pues este sea les dé mucha más flexibilidad que por ejemplo tienen que ir a llevar al niño al doctor pues el empleador le va a decir sabes que pues sí está bien ve y toma en carga de tus hijos porque sabe que tú le vas a responder no y que por ejemplo si es ahorita que tenemos que tenemos esta oportunidad de trabajar desde casa no abusamos de eso y no lo usamos de otra manera este darnosle o mostrándole que realmente podemos que la chama puede salir y como lo mencionabas este inclusive tal vez podamos dedicarle más más tiempo a al trabajo pues eso le va a dar confianza a los empleadores a las empresas y pues sabes que pues yo veo resultados muy positivos este y de ahí puede darse una mejor flexibilidad que te permita como lo mencionabas vivir una vida más sana no que por ejemplo pues si si estabas acostumbrado a levantarte a las cinco y media a seis de la mañana este para este transportarte pues usa síguete levantando esa hora y tal vez vea correr o haz algo este que sea sano para tu salud y la de tu familia y este y pues ya después de eso pues ya empieza a tu 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 horario laboral y este y pues ya ves ves cambios graduales en tu estilo de vida que te mejoran a ti a tu familia y a tu en tu empresa ¿no? entonces eh 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 es otra muy buena oportunidad que 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 posiblemente que que tenemos este este todos ¿no? exactamente 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 muy buena referencia esa las dejamos por sí porque tiene muchos datos interesantes entonces ahí para que le echen un vistazo se la pasen a sus jefes y avancen en en este camino de del trabajo remoto que creo que es una gran gran alternativa ¿no? así es así es muy bien pues entonces pasamos al siguiente a la siguiente nota que también es de new stack así y justamente con lo que nuestra primera nota que es eh de los el hub para web assembly modules eh la CNCF lanza un otro hub que es este este que es este para paquetes de Kubernetes y eso es como de una forma más general eh eh el el anuncio que que este eh que dan no especifica exactamente qué tipo de paquetes pero es así se ve que es eh eh de manera más eh eh general este de hecho si van al sitio que es hub eh dot CNCF dot IO eh van a ver ahí un algunos paquetes y pues eh pues eh pues eh pues tal vez no no dice mucho pero que es este pero creo que es una muy buena idea para para tener eh eh en un en un en un lugar centralizado todo lo que podamos encontrar para para este eh 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 para una eh nuestro nuestra nuestra infraestructura cloud native y que también nos permite colaborar ¿no? de hecho de lo que estoy viendo si no no digo hay que hacer una pequeña búsqueda pero lo que estoy viendo aquí es que creo que es un esfuerzo en donde el cual eh por ahora está el 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 hub de de helm el operator hub este y también por ahí existe configuraciones de falco y de opa entonces como que hay muchos muchos orígenes ¿no? ¿no? hay muchos este orígenes de 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 tipo de de paquetes entonces esta es la idea del del de la CNCF ¿no? como que tener un punto central en el cual podamos encontrar alguno de estos paquetes ¿no? entonces de hecho déjenme ver si le pongo no sé voy a ponerle aquí my my SQL oh perdón no sé escribir my SQL y me encontró varias cosas ¿eh? mira me encontró eh un repositorio de bueno de hecho me encontró varias cosas me encontró charts de helm ah no me encontró puros charts puros puros charts ¿vale? pero no sé a ver voy a buscar algo mucho más genérico como seguridad eh me encontró políticas de opa me encontró falco un paquete de helm y seguramente por ahí por ahí está un istio entonces pues bueno no es como que hay mezcla de muchas cosas ¿eh? este como que puedes aquí encontrar varias cosas ¿eh? está buena la idea ¿eh? si si como dice parece que va a haber solo son puros este charts de helm pero pues como en el anuncio no se especifica exactamente qué tipo de módulos es igual vamos a ver otro tipo de de módulos aquí ¿eh? bien entonces pues bueno más que aprender en estos días que vamos a estar encerraditos si muy bien el siguiente es este una nota que sale de este sitio debubs.com y es los seis las seis herramientas open source para monitorear un clóser de kubernetes y docker pues bueno el principal pues que vemos es este prometeos y después grafana y pues bueno ahí pueden echar un ojo para que eh eh al final este vemos una tabla de comparación de estos proyectos que estuvieron revisando y este y eh pues si lo consideran para sus este su infraestructura eh que pues con esa nueva era pues creo que este monitorear o eh todo nuestros nuestra plataforma pues es una parte vital este eh eh de nuestro de nuestro sistema para entender y saber eh cómo escalar eh eh nuestros microservicios ¿no? entonces de hecho fíjate que estoy viendo eh y al final hay una tableta que me pareció muy interesante que es como una comparativa ¿no? de las distintas herramientas con respecto a las funcionalidades y hay aquí un producto que yo no había visto antes que se llama Epsagon que básicamente hace todo ¿no? tiene monitoreo visualización alertas eh políticas de airbag tracing eh forensics y login eh la siguiente eh más eh completa ahí está el el elastic stack y después de ahí está sysdig inspect eh promete pues bueno básicamente es monitoreo visualización alertas pero pues bueno le faltan tracing le falta le falta login ¿no? entonces eh está interesante esta esta última tablita sí bueno sí pues eh para que que eche un ojo y este y pues entiendan su plataforma ¿no? bien entonces y pues bueno nuestro siguiente eh eh referencia es este bueno las dos siguientes son de Hashicorp eh eh aquí lanzan su su eh servicio eh beta preview de console su servicio su service mesh eh con Azure eh y esto creo que está muy bien porque según yo Azure no tenía ningún service mesh este propietario ¿no? entonces creo que es una eh una estrategia inteligente de que en vez de de desarrollar su propio service mesh pues este se hagan eh alianza con con alguna empresa que tiene este un service mesh que en este caso es Hashicorp con console eh para integrarlo como parte de su de su solución de servicios ¿no? eh y pues bueno creo que ahí va a haber una eh una interacción interacción interesante para para crecer en ambas partes ¿no? tanto Azure como consult por ejemplo puede desarrollar desarrollar nuevas este características y pues lo veamos más en el en el ambiente del service mesh Azure se está vaya se está robusteciendo fuertemente y de hecho creo que es la segunda más fuerte ¿no? después de Amazon así es entonces pues bueno sigue enriqueciendo su su ecosistema bien por ellos y bien por Hashicorp que básicamente todo lo que hace Hashicorp es una chingonería la verdad sí muy bien y la siguiente de Hashicorp ¿qué tenemos por ahí Marco? ah bueno realmente están aquí compartiendo los videos de lo que pasó en su en su en sus en febrero ellos organizaron un evento que le llamaron los Hashitalks y bueno es realmente la lista de las sesiones que ellos consideran como más bueno favoritas para ellos y pues sí vemos bastante bastante contenido y pues principalmente con este con Terraform y también ahí ya vemos este Bold y Console que es son de los tres productos que hay más contenido en estos de estos videos y pues bueno otro recursos más para para aprender acerca del ecosistema Cloud Native así es pues bastantes charlas de hecho lo que estoy viendo este evento digo nos equivocamos nosotros al no mencionarlo antes porque así fue en febrero y tuvo un éxito tremendo no tuvieron diez mil asistentes no diez mil personas que se anotaron en línea a ver todo este contenido fueron veinticuatro horas consecutivas de contenido o sea fue pensado como para que llegara todo el mundo no entonces este eso estuvo mucho sí creo que ahora ya es vital que se graben las sesiones para hacer vistas después o que inclusive los descargues los pongas en tu teléfono y cuando vayas bueno ahora ya no ya no es camino a tu trabajo sino lo reproduzcas este el cuando tengas un chance creo que es una otra manera que nos permite todo eso la era tecnológica en la cual estamos viviendo este y pues tomar tomar ventaja de esto pues es es este pues es es muy bueno y pues sí flexible excelente pues vámonos al siguiente recurso que tenemos por ahí de tu empresa favorita bueno este pues sí esta vez viene AWS y lanzan un su su imagen virtual que le llaman bottle rocket y realmente lo que es es lo que ellos dicen es es una pues es una imagen que está optimizada para correr contenedores y pues se enfoca más a tener como instalado ya paquetes para que 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 se que le que le que le que le más este que aproveche más el el al momento de que corramos nuestros contenedores en esta en esta imagen que por cierto está basada en Linux este y pues pues sí cada vez bueno creo que ya si no es que la mayoría de 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 nuestra infraestructura pues ya la tenemos en contenedores y este y pues sí mucho mucho de los esfuerzos de las empresas pues es para darle más soporte a a a a esa esa nueva forma de 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 cómo corremos nuestras aplicaciones bien entonces de 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 fíjate que estos días lo iba a poner en el guión del podcast he estado investigando de qué ha estado haciendo Amazon porque en podcast anteriores hemos hablado de que Amazon no contribuye tanto al open source como lo hacen otras empresas de su de su tamaño y he estado investigando de qué ha estado haciendo y encontré cosas bien interesantes y para el próximo podcast les voy a poner unos tweets que encontré y unos videos de YouTube porque algo que está contribuyendo mucho sobre todo el equipo de IKS es en ContainerD y la integración que tiene con Firecracker están contribuyendo muchísimo ahí y obviamente están mejorando el tema de ContainerD de hecho hay un video que vi de ContainerD a ver si les pongo por aquí abajo el video o lo comentamos en el próximo podcast está increíble porque empieza con una descripción muy detallada de todo lo que hacen entonces bueno que bueno que Amazon siga pues contribuyendo a Open Source en este caso con este proyecto y pues bueno creo que hay mucho mucho camino por delante todavía sí es bueno y llegamos a los repos chico de código güey sí y para variarle vamos a hablar de un proyecto de Rust que me pareció súper interesante que básicamente es una implementación que tienen en Rust para hablarle a GRPC ahora fíjate que llegué a este repositorio por justamente lo que he estado revisando de este de Amazon porque básicamente hay un pequeño componentito dentro de déjalo reviso por aquí para no decir una tontería si aquí está hay un proyectito un subproyecto dentro de container dí que es principalmente este entonces este es uno de los primeros proyectos que se tienen en container dí que está escrito no en go sino en rost entonces rost empieza a abrirse camino y esta es una biblioteca para que podamos utilizar es una versión muy muy optimizada de grpc no es como tal grpc se llama ttrpc que es una implementación de grpc para entornos de muy baja memoria por eso lo están ocupando en container dí porque el container runtime debe tener la menor carga posible entonces esto lo están implementando con rost seguramente a lo mejor no lo vamos a usar para desarrollar aplicaciones pero me parece muy interesante esto que están haciendo y cómo funciona entonces si también queremos echarle un vistazo a un proyecto tiene apenas 53 commits entonces seguramente también es poco el código podemos tratar de entenderlo un poquito más para aprender rost entonces espero que les guste este repo chingón a mí me encantó y estos días que voy a estar por acá encerrado en la casa pues voy a dedicarle más tiempo a echarle un vistazo a esta cosa que me gustó bastante simón y pues vemos ahí como rost sigue o apareciendo muchos proyectos y pues no que no sea raro después de que ya sea parte natural o normal de nuestro de herramientas que han sido implementadas con este lenguaje que se ve muy prometedor este sí muy buen muy buen Repotomix muy chido bien y pues bueno ya para acabar vamos a hablar de dos eventos este que encontraste por ahí que también se ven bien chingones si uno uno que es este como de este grupo de que se llama DevOps Connect y su evento es como este nuevo rol que está surgiendo que se llama DevSecOps que realmente son ingenieros que se dedican a la automatización pero su principal enfoque es a implementar la seguridad en nuestra infraestructura justamente con todo lo que hemos platicado en otros podcasts pasados que la seguridad es algo muy importante creo que vale la pena mucho este y la verdad es que es este en línea entonces es el día 26 de 10 de la mañana a 5 de la tarde del este tiempo este este y creo que para tiempo central será el mismo o es una hora más para el tiempo central creo que no estoy muy seguro pero podemos luego buscar una calculadora de bueno ahí he dicho un ojo a la referencia y este pues vale la pena porque este rol de secops está empezando a surgir bastante este y pues es otro rol que ya es parte de nuestras empresas este inclusive hay empresas que ya tienen equipo dedicado a este a este rol y este y pues sí para que aprendamos un poco más de cómo asegurar nuestros recursos en nuestra infraestructura y tal vez hasta hacerlo de manera este automatizada entonces pues vale la pena vientos genial y nuestro siguiente evento que tenemos por ahí marco si es un webinar de sysdig que es grande cómo escalar nuestros servicios en kubernetes usando prometeos el monitor de prometeos y le llaman sin hack sin no hacks wake pues pues bueno pues otro otro recurso para que veamos cómo implementar el aeroskilling de nuestros servicios usando en este caso la herramienta prometeos para monitorear que monitorea o saca métricas de nuestros servicios este y pues si pues este seguramente es como de una hora entonces este pues no no está de más este dedicarle un tiempo bien entonces pues bueno espero que lo hayamos logrado dejar el podcast de al menos 40 minutos creo que sí entonces pues bueno bien pues bueno estamos acabando algo más antes de terminar esta edición número 22 ya legal para tomar alcohol en Estados Unidos si pues no pues seguimos con la esperanza de que nos den alguna retroalimentación acerca del podcast del sitio de este bueno no no me he puesto las pilas en postear algo en nuestro sitio pero lo juro que lo voy a hacer este y pues sí cualquiera nuestro nuestro stack ahí entren y y este y pues al menos saluden y pues hay pónganse atentos porque pues ya con todas las comunidades que están surgiendo acerca de Cloud Native ya posiblemente haya alguna algún meetup cerca de ustedes para que ustedes asistan y si empiezan a empapar o inclusive colaborar con alguna este una plática pues sí creo que es todo genial pues bueno entonces cuídense mucho no se arriesguen de más quédense en casa si pueden hagan lo posible para que puedan trabajar desde casa automaticen todo lo que puedan hagan playbooks para que puedan automatizar todo entonces con eso vamos a poder este trabajar desde cualquier lado no hay ningún pretexto solamente es tema de cultura acostumbrarnos a trabajar sin que alguien nos esté viendo que eso en culturas latinoamericanas nos cuesta a veces mucho mucho trabajo entonces pues bueno estén cuídense y pues muchísimas gracias por su tiempo gracias a ti marco también por por tu tiempo de estar grabando en domingo en la noche y pues nos vemos en la próxima emisión no gracias nos vemos pronto bye cuídense